Muy buenas tardes mis amigos, miren como quedó el proyecto de las piedras del River, ahí están las macetas Aquí había bien, había rosales y todo eso y ya estaban viejos y ya los quitamos, bueno los quité ahorita Limpiamos bien, pusimos esas macetas y las piedras de diferentes colores, colores y sabores Yo creo que nos hace falta ir por otra camionetada Ahí quedó Si no se miran chivas Subimos amigos Ayer mis amigos, está aquí la selva ya está bien grande Pero al que le rentamos aquí ya no quiere pagar Pues es que no Mientras quiere que se mire bonita su propiedad y todo Tiene que pues que palmar una lanita Para hacer la yarda Está toda bien fea, bien grandotota Pero pues bueno, no es mi propiedad Si fuera mi propiedad, pues estuviera bien Estuviera bien, la tuviera a lo mejor con cemento aquí en este lado En este de aquí O igual abrir aquí y poner algo de cemento como para allá enfrente Acá en la yarda de atrás Como para llenar aquí de cemento, hacer un A lo mejor unos cacibitos para una carne asada Para paris, para... ustedes saben Pero pues no... no está en mis planes porque no es mío Aunque dijo el don que cuando rentamos aquí Que le podíamos hacer los trabajos que quisiéramos Que no importaba, pues que nosotros íbamos a vivir aquí Pero pues nada, la cosa no es así Pues estuviera chido que nomás los usáramos como un suponer como nosotros ¿Verdad? Pues para darle el... de lo que gaste uno Pues darle a... ¿Cómo se dice? Darle el uso a nosotros y... no porque no los use a otra gente Pero pues si vas a hacer el gasto y vas a estar ahí haciendo todo chido Pues... ¿Verdad? Es mejor que sea de uno Si, no, pues ahí estamos amigos Vamos a ir al rato yo creo que a echar un... Un nochecito y se luce que se quiere disparar la comida china Pero... no sé, no sé Ya ven que es muy... Es muy chinera ella, pues... ¡Ay, mamá! ¿Y qué? No, que la comida china O... Le voy a comprar un restaurante, amigos, de comida china ¿Cómo ven? Pero ahí está, ¿eh? ¿Te hablan? Te hablan Le voy a comprar un restaurante de comida china, amigos Un restaurante de comida china con sus chinitos ahí para que lo tengan contento todo el tiempo No tiene llanadera ese hombre de china Pero nomás dice, amigos Pues nomás la promete y pero no la cumple Nomás la promete Sí, pues ándale pues, mis amigos Ahí... Ahí estamos, ahí vamos Hola, 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 amigos Hoy es domingo 10 de julio Este... ya han de ser casi como las 3 de la tarde Ayer no nos empezó a grabar Este... la jardinera Donde pusimos las pedritas que habíamos juntado en el río Y ya, ya no les seguimos grabando Entonces... Este... Vine ahorita a la farmacia a recoger una medicina Y de aquí me vira la Costco De aquí me vira la Costco Comprar... Ah, irameño Los cargadores Estos son bien resistentes Miren, amigos Estos son bien resistentes A mí me han durado mucho Más lente Más lente Más lente Ay, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? A obrir a la Costco A ver lo que me hace falta Y este... Una parte de lo que me hace falta Manuel tiene ganas de ir al río Porque nos faltaron más piedritas Tiene ganas de ir al río Para completar A las pedritas Para completar Para juntar más piedritas Sí, sí Ay, amigos I'm sorry Pero es que Anoche casi no dormí Anoche casi no dormí Nada He dormido como unas 3 horas 2 horas Y pues ya tengo Yo creo semanas Que estoy durmiéndome Como a las 5 de la mañana Y me despierto A las 10 A las 9 A las 8 Así Entonces estoy durmiendo Ya un poquito Y ahorita Me siento que hasta la vista Me está fallando, amigos Pero por falta de sueño Ay, me bloqueé Ársula Ajá Entonces este Ay, sorry Siendo toda Es por la falta de sueño Miren nomás las ojeras Que me cargo De por sí Siempre, siempre He parecido a mapache Miren, ahora No manchen Estoy peor Así que ignoren Mis ojeras, amigos Ya, seguimos Hoy hace mucho calor Hoy según ¿A cuánto estamos hoy, maño? Como a 150 No, como así Te estoy grabando, eh Pero todavía nada Este Manuel Es mentiroso Está haciendo airecito Y gracias a este airecito Como que se detiene un poco el calor Pero sí A hoy De toda la semana Parece que ya Oigan, ¿desde cuándo le estoy diciendo? Ya se vino el calor Este se aplacó el calor Como una semana Gracias a Dios Porque estábamos Hijo de la mañana Que nos cocinábamos Vamos agarrando Lo último que ocupamos Ya casi terminamos Llevamos pan bimbo Llevamos Pollo para Para asar Piernitos de pollo Bien ricas Que quedan Estas en el asador Tortilla La jaiba Que no puede faltar Me encanta la jaiba Y aparte que aquí Tiene muy buen tamaño ¿Quién lo paro, amigos? Porque este hombre Este hombre a veces Yo estoy acá viendo algo Y él lleva como a 20 kilómetros ¿Ustedes creen? No esperan Y se fijan Ay, si miren estos planes Ven, vamos a verlo Estamos como en la carretera En los pasillos principales Hay mucho tráfico Ajá Ya casi terminamos De aquí No sé si vamos a ir a la Walmart ¿Vamos a ir a la Walmart? A lo mejor A lo mejor sí A lo mejor no Sí, dime A ver Así ya está Porque también quieres ir al río, ¿no? ¿O no? Sí Sí, es seguro No No, está a precio regular Este hombre es como un niño Lo saco a la tienda Y los tengo que sacar Con los ojos cerrados Porque todo quiere Ajá La Costco Listo Ahora sigue la Walmart Vámonos Pasamos a Antes de pasar a la Walmart Decidí venir a esta tienda Que el otro día Que el otro día Sin querer queriendo La Medzi Tuvo un accidente ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que tuvo el accidente? Arriba Donde se duerme Mi hijo Daniel Entonces Tuvo que tirar Mi hijo su almohada Y vengo a ver Si encuentro una almohada Porque el hombre Ocupa una Dice que es mi culpa Y pues ni modo Pero antes de ver las almohadas Hay muchas tentaciones, amigos Entonces vamos a ver Qué hay de nuevo Les digo Es que no puedo venir a estas tiendas Si no compra uno algo O al menos si no mirujea Miren este show Nomás que a mí no me quedan Ochoares cortitos No me gustan Ochoares cortitos Vamos viendo las almohadas Y de tantas que hay No sabemos cuál Cuál será buena Ya ven que a veces Compran unas almohadas Y luego, luego Se hacen como tortillas Se aplastan Entonces Quisiera agarrar Esta me gusta porque A ver Mira, meño, esta Esas Y son ¿Es una o son dos? Una A ver, agárrala para verla Miren, agarré este champú Porque se me está cayendo el pelo Y a mí no se me caía Y luego se me quebra bien mucho A ver si este me ayuda No está tan caro Salió en Siete noventa y nueve ¿No? ¿No está chido? Y esos banquitos ¿Se enseñan los banquitos? Miren, esos banquitos Son bien prácticos Tan chiquitos Se pueden guardar fácil ¿Enseña el precio? Meño ¿Enseña el precio? Por Por Siete noventa y nueve Y miren Nos gustaron Les digo, meño A ver, hay que subirnos A ver si nos pueden ¿Qué tal qué? Nos sentamos y los doblamos Ajá Están bien, ¿verdad, Manuela? ¿Usted qué piensa? Están chicas ¿Sí? Para cuando ando lunchando Mi trabajo Eh, no ocupa nada Despacio Ajá Ok Sí, se acabó Lo que se envía Ahora Al agua al mar A veces El fin de semana Es cuando aprovecho Para Para hacer Lo que Lo que ocupo Para comprar Lo que ocupamos Entre semana Y Y a veces Andamos para ir Para abajo Ahorita vengo A buscar la almohada aquí Pero no No están bonitas No están Se miran O sea, yo no Agarramos una Pero estaba como Con esponja No sé Se sentía dura A ver ¿Cómo están en la Walma? Ajá Entonces nos vemos En la Walma ¿Vamos a ¿No es febrero? Sí, vamos a ir ¿No? Ah, no A ver A ver A ver Si pensamos Ir al rey Si no Mañana ¿Verdad? Llegamos a Walma Miren qué bonitas plantas No No miro Mira Esto está Un momento Mi hijo Me regaló Una Que se parece Como a esta Y la tenía Dentro de mi cuarto Y se me Se me Se le empezaron A caer Las de estas Y la saqué Para afuera Y se me secó Verdolaga Ay Verdolaga Si son No son Verdolaga Parecen Pero no son Y se me secó No sé Qué pasó Con esa planta Miren qué bonitas Supuestamente Estas no son De sol ¿O sí? Claro A lo mejor No de mucho sol ¿Verdad? Miren Estas que están acá Se las enseño Miren esta Esta verde Verde Qué bonitísima Me encanta Están bien bonitas Miren Encontré Estas nuevas Se siente mejor Que la que estaba allá Y cuesta más barata 4.88 4.88 Acá hay otras Un poquito Más caras A ver Vamos a ver No le piden Nada a esa Ajá Ajá Nada más Que esta viene Oh no También la otra era una Pues iba a decir Esta viene nomás Una y la otra dos No pero venía También una Ajá Ajá Ahorita Yo creo que mañana Vamos a ir al río Yo la verdad Ahora me siento ya Como que ya Di lo que Ya di lo que ¿Cómo se dice? Bueno Que ya Ya estuvo Ajá Ahora siguen los blanquillos Aquí si hay Allá en la Costco No había Ya todo está bien caro Amigos Pero bueno Pues ni modo Tenemos que comer ¿Verdad? Todo está súper caro Todo está súper caro Pero ni modo No comprar Se ocupa Justo innecesario Finalmente Finalmente En casita De veras Que hoy si Estoy bien cansada Vamos a acomodar El mandado Nomás que Ay mi casa Está tan chiquita Que debemos De poner las cosas Este Así A todas Amontonadas En lo que Acomodamos Porque no hay Ni donde poner Pero bueno Gracias a Dios Tengo donde vivir ¿Verdad? Mesh Miren Bien alborotada La señorita Cuando nos mira llegar Miren Toda mi jungla Está esperando Aquellas Yurit No Yuritzi La gata peluda Yuritzi Blue Bombón Y mexi Me falta La quisi ¿Sabe dónde andará Esta señorita? Ok amigos Pues es todo Por hoy Les deseo Una feliz noche Del dominguito Y les deseo Un feliz Inicio de semana Tal vez Miren mi video Ya en lunes No sé Pero les deseo Un feliz Inicio de semana Que se la pasen Súper bien Que Dios me los bendiga Muchísimo Cuídense mucho Se les quiere Se les aprecia mucho No se olviden De seguirse suscribiendo De seguirse suscribiendo Compartan Este Comenten Y pues Nos vemos Hasta el próximo video ¿No te despides Primo? Si No lo pongo No lo pongo Porque anda Sin camisa Y ya ven que no se puede Así El logo Después van a mirar El six pack Nascar Después les sale Novia dice Nos vemos Amigos Cuídense mucho Y acuérdense De ser feliz Adiós Hasta luego Amigos Que Dios los bendiga Bye Hasta el próximo video Bye Bye